El Instituto Social de Vivienda y Hábitats de Medellín le pone la lupa a las ventas ilegales de predios en la ciudad que, según argumentan, han venido creciendo en estos años. Las autoridades confirmaron un nuevo caso en la Comuna 8. El ISVMED alertó sobre la venta ilegal de 126 ilotes en el sector Villas de San José, del barrio Villahermosa, Comuna 8. Como responsable, señala una entidad que en la zona se conoce como Corporación Humanitaria Vida Digna, que lleva, dice el ISVMED, cinco años usando de manera fraudulenta su logo. Ahorita este caso lo estamos trasladando a los entes de control para que hagan las respectivas investigaciones y determinen las causas, los daños y los responsables. Desde la mencionada organización aseguran que son legales y que la alcaldía de Medellín debería ayudarles a legalizar los predios. ¿Qué estamos solicitando? El título de los predios porque ya vivimos acá. Somos cientos de familias desplazadas que vivimos acá. La ocupación del terreno hoy es cercana al 80%. 32 personas han sido capturadas por la construcción en esos predios, donde los lotes cuestan entre 5 y 25 millones de pesos.